¿Qué pasa mi gente? Carlos Concheso aquí en vivo desde la ciudad de Panamá, uno de los países más hermosos de Latinoamérica. Estamos aquí con más de mil personas de UNES Latinoamérica, celebrando todos los éxitos, aprendiendo, celebrando los éxitos de los otros, sacándole muchas fotos, videos, lanzar un producto nuevo del café, el Zen Body Café. Esto ha sido algo excelente. Yo trato de ir a todos los eventos que pueda alrededor del mundo y ver las diferentes culturas. He estado en eventos en Singapur, he estado en eventos en Río de Janeiro, he estado en eventos y casi todos en Estados Unidos. Pero casi todos son diferentes, depende de la cultura. Aquí se siente algo, estoy sudando aquí porque a pesar de un aire acondicionado, todo el mundo ha estado bailando, celebrando encima de la silla, dando abrazos. Todo es un calor, un calor bien lindo. Tantas personas de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, tantos países unidos por un único propósito. Porque a pesar de que todos somos diferentes, diferentes culturas, todos estamos tras un sueño, el sueño de ser mejores, de ayudar a nuestra propia familia, de superarnos, de ayudar a otros. Realmente les recomiendo que nunca, nunca falten en un evento. Estos eventos son súper importantes. Cuando su negocio está bien alto, que ustedes están muy bien, el evento lo necesita a ustedes. Cuando su negocio está bajito, que no están triunfando mucho, ustedes necesitan el evento. Por eso es tan importante no perderse en ningún evento. Así que averigüen cuándo es el siguiente. Y no importa, ¿sabes? Donde sea, si tienen que ir en carro, tienen que ir en bicicleta, en avión, en lo que sea. Estén en esos eventos. Porque hay algo mágico, ¿sabes? Siempre, o sea, uno escucha algo. Quizás tú lo has escuchado, quizás tu líder te lo haya hablado mil veces, mil veces, mil veces, mil veces. Lo has escuchado en audio. Pero alguien diferente lo dice de momento en la tarima, en el stage, y tú dices, wow, eso, eso lo voy a hacer. O sea, en los eventos se toman decisiones. Esas decisiones te pueden cambiar el resto de tu vida. Una decisión solamente toma segundos, segundos, pum, que tú decidas algo y lo hagas. Esto me recuerda a nuestro nuevo, a Zafiro 25, Ángel Santiago. Él fue al evento de Expo 9, en septiembre 9, hace unos meses, fue a Orlando. Y cuando él fue ahí, solamente era ejecutivo. Y él estaba ahí en una silla de ruedas y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser Jade. Yo tengo que estar en esa tarima. Yo tengo que estar en esa tarima. Y dos o tres semanas más tarde se convirtió en Jade. Dos semanas más tarde se convirtió en Perla. Después, dos o tres semanas más tarde se convirtió en Zafiro. Y unos días después, Zafiro 25. Todo eso lo hizo entre septiembre a diciembre 31, en unos 90 días. Si él hubiera usado la excusa de que estaba en una silla de ruedas, que él hubiera usado la excusa de que nadie lo iba a empujar, si él hubiera usado la excusa de no, para que vaya en un evento, cuando todavía soy ejecutivo, no hubiera pasado todas estas cosas. Y a raíz de eso, fue reconocido en la tarima del Elite 19 en Hollywood. Se ganó un crucero, una promoción que nosotros teníamos en nuestro equipo. Se ganó un viaje, ¿sabes? A Disney World, ¿sabes? Entrenamiento privado con nuestros dobles diamantes, Steve y Gina Mary. ¿Sabes? Ahora está aquí en Panamá por primera vez saliendo del país, por primera vez saliendo de Estados Unidos. Primera vez usando un sello en su pasaporte aquí en Panamá. Y su primera vez en una cena de zafiros con el front barroja, ¿sabes? Primera vez poniéndose un top zero. Eso para mí significa mucho más, ¿sabes? Ver a alguien así yendo a un país por primera vez. Viendo a alguien yendo a un crucero por primera vez. Él va a ir a un crucero por primera vez con nosotros también, el que se ganó. So, quítense, quítense, dejen de pensar tanto en ustedes mismos, que eso es normal. Todo el mundo piensa en uno mismo, que hay para mí. El día que yo decidí quitarme a mí de la ecuación y enfocarme en ayudar a otras personas a conseguir su sueño, fue el día, esa decisión que yo tomé, esa decisión que yo tomé, que por cierto también fue un evento, no se me olvidan nunca, en el 2013, en Salt Lake City, Steve Mary me llamó, me dijo, Carlos, está muy bien que te hayas calificado para el Black Tieman. Está muy bien que te hayas ganado cuatro o cinco iPad Minis. Me gané incluso un carro, un Jeep, un Jeep. Me gané un viaje a FIFA World Cup, ¿sabes? En el Río de Janeiro. Pero todo era yo, 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 ¿sabes? Todo trabajando para mí mismo. Porque así es como me educaron en Corporate America, ¿sabes? Cuando uno trabaja para un trabajo, enfocándose en uno mismo. Él me dijo, hasta que no ayudes a otras personas, por lo menos dos, tres en tu equipo, a que logren eso mismo, no vas a subir al siguiente nivel. Y efectivamente, en ese evento yo llegué a la casa y dije, ¿a quién puedo ayudar? Y empecé a mirar en mi organización, dos o tres personas, ¿sabes? Me acuerdo, tres personas, pero yo no tenía tiempo. Yo estaba trabajando casi cien horas en el banco. Y dije, dos o tres personas, ¿quiénes pueden ser? ¿Quién está levantando la mano? Y yo, yo, escógeme a mí, escógeme a mí. Y entonces, empecé a trabajar con ellos, ayudarlos a convertir sus sueños, ayudar a tener su pasaporte, ayudar a ir a su primer viaje, ayudar a que calificaran para su Jeep, ¿sabes? Y así, ayudándolos a ellos, fue que pude subir al rango hasta de diamantes en esa compañía. So, enfóquense en ayudar a otras personas. Bueno, yo sé que es difícil, hay veces que uno solo piensa en uno mismo, pero enfóquense en ayudar a convertir todo el mundo en ejecutivo. Si tú no eres ejecutivo todavía, conviértete en ejecutivo. Ya cuando tienes tus dos personas debajo de ti, una izquierda y una derecha, ayúdalo a convertirse en ejecutivo, ¿ok? So, nada, te deseo mucho, mucho éxito, muchas bendiciones, vamos con todo lo que sí se puede.